Sí, lastimosamente nos tocó en esta ocasión pasar ese mal rato. Sí, gran susto. Y era aproximadamente a las seis velas por ahí, que había todavía sol, estaba muy linda la tarde todavía. Y estaba mi familia, estaba mi papá, estaba mi mamá, mi hija de seis meses en brazos de mi papá. Estaba mi señora y suegra con mi hermana. Y llegan, o sea, pasan en moto dos muchachos con casco, todos vestidos de negro, y dan una pasada por el frente. Retornan a media cuadra de casa y vuelven con todo, y el acompañante se baja con la pistola en mano. ¡Qué terrible! Y lastimosamente le engañonó ahí a todos los que estaban en la mano, pidió celulares, billeteras. También le pidió en guaraní que no se muevan, que no hagan nada. O sea, y le despojaron a mi hermana su celular, a mi papá su celular también, y empezaron a pedir billeteras, 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 todo lo que tenían en la mano. Sí. Y en eso, creo que fue cinco segundos, ya con los objetos robados se suben a la moto y salen a la fuga, no sin antes disparar a un vecino que salió a espantarlos, digamos. O sea, además dispararon. Sí, qué vaga. Un vecino a media cuadra se dio cuenta lo que pasaba y les salteó, les hizo espantar, y ahí le jugaron dos tiros. Gracias a Dios, no le acertaron a nadie, pero fue un mal momento. Y todavía estamos en shock. Seguro. Sobre todo también, Rodrigo, estos delincuentes tienen un desprecio absoluto a la vida, por eso es que directamente amenazan con arma de fuego, no tienen ningún inconveniente para disparar. Aquí pudo haber sucedido una tragedia, tu papá le tenía a tu hijita de seis meses, nada más, o sea, no les importa absolutamente nada. No, absolutamente nada. Yo me imagino también, Rodrigo, a partir de ahora, cómo va a cambiar la vida de ustedes, porque es una costumbre nuestra aquí en el país salir a despejarse un poquito frente a la casa, compartir un teneré, conversar a veces con los vecinos. Eso, o sea, forma parte de nuestra costumbre, y ahora con tanta inseguridad, ni siquiera eso podemos hacer. O sea, somos nosotros, los ciudadanos de bien, los que tenemos que estar presos prácticamente en la casa, encerrados, y los delincuentes son los que están alegremente por las calles. Sí, lastimosamente es así. Y la verdad, como se ve, creo que se ve en la imagen, mi casa tiene rejas altas, tiene incluso púas arriba, incluso hay alarma. Pero creo que ahora me toca electrificar la cerca y quedarnos todo para adentro, salir a disfrutar de los vecinos, de la calle, de todo.